Mi fe está puesta en ti, Señor Y yo sé que tú escuchas mi voz Y tú eres el amor que hay en mi, Señor Y tú eres el gozo de mi ser Mi Dios, un favor pide mi corazón Que a mi madre tú le dejes saber Que la amo y la llevo en mi corazón Y que mis besos se los des por mi, Señor Quiera Dios, me permita verte otra vez Y siendo así, junto a Dios te amaré Mi Dios, un favor pide mi corazón Que a mi madre tú le dejes saber Mi fe está puesta en ti, Señor Y yo sé que tú escuchas mi voz Y tú eres el amor que hay en mi, Señor Y tú eres el gozo de mi ser Mi Dios, un favor pide mi corazón Que a mi madre tú le dejes saber Que la amo y la llevo en mi corazón Y que mis besos se los des tú por mi, Señor Quiera Dios, me permita verte otra vez Y siendo así, junto a Dios te amaré Mi Dios, un favor pide mi corazón Mi Dios, un favor pide mi corazón Que a mi madre tú le dejes saber Música 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 Música